Hola, este es el libro que resultó de 8 años de discusiones en YouTube, donde Eisel Mazars fue la voz de Abad Le Ciel, criticado en el veganismo desde el centro, eventualmente llegando a 6 millones de visitas con su estremecedora representación del movimiento vegano como un fracaso profundamente corrupto y deshonesto, publicado en un momento cuando la mayoría de los líderes del movimiento estaban celebrando su aparente éxito. Veganismo, el futuro de una ilusión, ofrece un análisis de las razones psicológicas y filosóficas de su continuo fracaso, contrastado a un modelo positivo para la vida de un disidente intelectual, buscando impopular cambio político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la duración del siglo, 1880 hasta el 1980 en particular, podríamos decir que un cierto tipo de persona estaba atraída al budismo en el mundo occidental, y que esta persona no tenía nada en común con los budistas del mundo oriental. Incluso alguien que nunca ha leído ni una página en el tema puede inmediatamente imaginar que sería un cierto tipo de inconformista intelectual que se atraería al budismo en Europa, Norteamérica y Australia, incluida incongruentemente en la categoría del occidente debido a su historia de genocidio, mientras que al mismo tiempo, generación por generación, década por década, un tipo totalmente diferente de persona habría nacido en una de las continuas tradiciones budistas de Asia y luego se motivaría a convertirse en un académico, un predicador, un promulgador o un bastión de esa tradición. Durante este extraño siglo, cuando una sola generación presenció el fin del imperialismo más obvio, la desaparición de la esclavitud legal, el asombro de la electricidad siendo reemplazado con la aburrida expectativa de ella como una conveniencia constante, y el gran punto y coma en la estructura de oraciones de la guerra moderna que trajo la llegada de la bomba atómica, mucha gente extraña fue atraída al budismo por muchas razones extrañas. Entre los occidentales sería bastante común conocer a alguien, o leer las reflexiones que ellos nos dejaron, que inicialmente se involucró porque querían un desafío, transformar o destruir las tradiciones del país en el que habían nacido. Entre los orientales sería bastante común encontrar que, en cambio, su motivación era de que ellos querían honrar a sus ancestros, o incluso mantener los logros de algún determinado tío o abuelo vivo. Entre los occidentales se decía comúnmente que el budismo era nihilista, e incluso yo he visto esto mencionado en el título y subtítulos de muchos de los libros del tema de la época. Mientras entre los orientales no había duda de que el budismo era una cosa de fe, muchas veces fe ciega, implicando un gran sacrificio y abnegación por el bien de esas cosas sobrenaturales que ellos creían ciegamente. El veganismo en el siglo XXI está similarmente dividido, aunque no entre el oriente y occidente. La época dorada de la investigación del budismo fue causada por un espíritu de cooperación entre los dos lados, cuando ellos descubrieron, juntos, cuál realmente era la historia y filosofía de la religión. Todos, en cada continente, comenzaron con un entendimiento infantil acerca de cómo la religión se suponía que era, y procedieron, juntos, a desenterrar y analizar la historia arqueológica y textual de la tradición religiosa, que había estado en evidencia en todos lados, pero nunca entendida. El Abidjama Pitaka era adorado en el sudeste asiático, pero primariamente en la base de una profecía, que, a medida de que el budismo gradualmente caía en los siglos a venir, sería la primera parte del corpus de textos a desaparecer. Y los seguidores de la religión habían esperado que, a través de su trabajo duro, que ellos podían anticipar la profecía. Ruidos completamente incoherentes fueron memorizados y recitados a voz alta, debido a la relación mágica con este corpus de textos. Por ejemplo, la primera sílaba de cada uno de los títulos fueron combinadas para crear un encanto que no tenía ningún significado en ningún idioma. Pero no había ni una persona que te pudiera dar una explicación inteligente de qué significado tenían los textos, por qué habían sido escritos, o qué era supuestamente filosóficamente interesante acerca de ellos. Todavía era bastante común, cuando Yu estaba viviendo en Tailandia, de que se escribieran estas palabras mágicas con tiza, y luego que el polvo de la tiza fuera recogido para ser incorporado en amuletos, tinturas e incluso tatuajes. Estoy seguro de que la magia era aumentada con el analfabetismo de todas las personas que eran parte del proceso, y su total incomprensión de qué eran estas palabras o de cómo habían llegado a ser consideradas como importantes. El proceso de los académicos occidentales, trabajando con los tradicionalistas orientales, era uno intelectualmente vivo, pero en el caso de la Vidhamapitaka, ambos lados se decepcionaron al descubrir que no había nada interesante acerca de su búsqueda. Lo que terminaba siendo interesante acerca de estos antiguos textos no era lo que ninguno de ellos había esperado descubrir. Te cuento que conseguimos muchos detalles acerca de la vigilancia de la masturbación en el Vinaya, pero nada acerca del significado de la vida. Para la religión completa, los nihilistas tuvieron que admitirse a ellos mismos que al final no había nada de nihilista dentro de ella, solo algunas oraciones que podían ser citadas fuera de contexto para servir un propósito bastante ajeno a las intenciones de los autores de antaño. Pero, por supuesto, esto ni más o menos verdad que en el caso de la Biblia cristiana. Es decir, otro libro antiguo que contiene partes de pensamientos sueltos que pueden ser reinterpretados nihilísticamente de la misma manera y que los tradicionalistas tuvieron que admitirse a ellos mismos que su tradición antigua necesitaría una gran cantidad de adaptación e innovación para poder jugar una parte más grande en el mundo moderno. El veganismo está en medio de un proceso similar de descubrimiento acerca de qué es realmente y qué debería ser. La diferencia es que no tenemos arqueología y no tenemos un corpus de textos que valga la pena leer. Nuestro descubrimiento comienza en una pizarra en blanco en el siglo XXI. Fue en el año 1880 que Helena Blavatsky llegó a Sri Lanka comenzando una carrera literaria produciendo algunos de los fraudes más influyentes de la historia de la humanidad. Sus libros influenciaron a todo el mundo incluyendo la formación de la ideología nazi en Alemania. Cambiaron la manera en que los europeos piensan acerca de la religión para siempre mientras también cambiaron la manera que budistas tradicionales pensaban de sí mismos. Sus escritos eran y son basura sin fin pero mi punto es este. Ella era el tipo de persona que estaba atraída al budismo en el año 1880 y quien hizo la transición de Occidente a Oriente. Ella usaba drogas y ella escribió sus libros medio soñando mientras ella estaba bajo la influencia de esas drogas. Ella atribuía la fuente de su sabiduría a la proyección astral y la lectura de los registros acásicos que eran supuestamente proyectados en el cielo. Muchas de estas suposiciones todavía le dan forma a misceláneas espiritualidades hippies hasta hoy en día sin que nadie pregunte quién creó estas nociones o por qué. Los creyentes característicamente evitan investigar los orígenes de sus propias creencias mientras que los no creyentes tienden a disfrutar indicándolas. Dentro de la cultura europea Helena Blavatsky no era una persona normal pero ella era una representante normal del tipo de persona que se involucró con la espiritualidad oriental. Ella terminó innovando un nuevo tipo de religión y un nuevo tipo de movimiento social mientras que ella pretendía hacer algo académico y tradicional llegando al pasado de antaño todo el camino de Atlantis a Lemuria aparentemente. De esta misma manera ¿qué podríamos decir que es normal acerca de la gente normal que se ha vuelto vegana en el 2022? ¿Cómo podemos caracterizar a los innovadores del movimiento y las divisiones visibles e invisibles que los han puesto a trabajar en tantas diferentes direcciones al mismo tiempo? Antes del alza de internet y de YouTube específicamente habría sido fácil decir que la mayoría de los veganos eran gente de mascotas las cuales extendían la línea lógica de yo amo a mi gato a yo amo a las vacas y pollos de la misma manera en la que amo a mi gato. Esto no es veganismo sino mascotismo. No todos los mascotistas son veganos y no todos los veganos son mascotistas. Por supuesto la mayoría de donadores a fundaciones como la RSPCA Sociedad Real por la Prevención de la Crueldad hacia Animales comen carne. Esta doctrina ha sido elevada a los niveles más altos de absurdidad por académicos con doctorados en la forma de el método de la ciudadanía de los derechos de los animales y que ha contaminado la frase derechos de los animales con su absurdidad. Si tú sientes compasión por perros y gatos ellos suponen que también deberías sentir compasión por ratas y serpientes extendiendo a todos ellos los derechos de un ciudadano incluyendo protección legal contra la exterminación y cuidado veterinario pagado por impuestos. Esta doctrina muere con internet. Su sistema de creencias es tan estúpido que no puede sobrevivir la exposición a la competición en el mercado de las ideas. Ahora muere pero arrastrará al resto del movimiento vegano a su tumba con él. En corto la respuesta es sí. Un gran porcentaje del dinero y recursos institucionales que podrían estar disponibles para construir un mejor futuro para el movimiento vegano no están disponibles debido a que han sido monopolizadas por el mascotismo. Si incluyes a los mascotistas en tus calculaciones ellos son ahora la parte más grande de la gráfica de torta y si excluyes a los mascotistas estarías viendo a una torta dramáticamente más pequeña compartida entre las otras facciones veganas. Y también usan, una vez los animales se rehabilitados puede tomar un poco tiempo pero una vez los animales se rehabilitados usan esa interacción con los niños a riesgo y los niños especiales para ayudarlos a curar. Esta división aunque muchas veces es invisible en el equivalente vegano de un cóctel tiene ramificaciones políticas que son imposibles de ignorar incluso si es principalmente una diferencia de tipos de personas en vez de un conflicto entre facciones organizadas. En el año 1880 era lo suficientemente fácil para un profesor de la Universidad de Oxford en su traje de tres piezas sentarse y demostrar su respeto de un cierto tipo a un monje budista en sus túnicas de color azafrán. Cada uno era en su propia manera una figura de autoridad cada uno tenía diferentes habilidades lingüísticas y cada uno tenía un diferente tipo de talento que contribuir a las investigaciones que en ese momento se estaban desarrollando. No hay tal mutuo respeto o cooperación que sea posible entre mascotistas y veganos. Los mascotistas pueden pretender ser abiertos de mente durante la corta duración de un cóctel pero su punto de vista está basado en su certitud dogmática de que su definición de compasión es la única válida. Entonces el resto del planeta son percibidos como inmorales, psicópatas y sin sentimientos. Definitivamente incluyendo a los veganos que se atreverían a estar en desacuerdo. En el otro lado en el cual no me refiero a gente que come carne sino a los veganos que éticamente se oponen a tener mascotas los mascotistas creen en una noción de compasión que es contradictoria egoísta e inmoral. Ellos quieren que un gato sea su juguete entonces lo castran o lo llevan a cabo algún tipo de histerectomía removiendo todo el sistema hormonal de las hembras. ¿Es esto compasión? Ellos arreglan al animal como si las conductas naturales e instintos estuvieran averiados en vez de que es meramente inconveniente para un humano que quiere que un animal salvaje se comporte como si fuera un juguete viviente. Los mascotistas después mantienen a sus animales cautivos en el sofá viendo televisión en condiciones que serían consideradas inhumanas para criaturas en un zoológico y aún consideran esta la cima de los derechos animales argumentando de que es nuestra obligación moral. Por ejemplo en el caso de gatos salvajes perros salvajes etcétera proveer a estos animales averiados con una vida de comodidades humanas arreglarlos y luego entrenarlos para que también sean entretenimiento apropiado para sus dueños humanos. Estas comodidades son el estándar de cuidado que ellos imaginan que tienen derecho todos los animales. Su entero movimiento político consiste en un intento de extender esos derechos a cerdos pollos y otros animales en granjas. Por esa razón ellos se esfuerzan sin fin para probar que todas las otras criaturas también pueden ser animales de compañía. Si los tiburones cucarachas y las chinches no se pueden mimar en práctica los mascotistas argumentan aún así que tenemos que extender nuestro círculo de compasión a ellos en principio y considerarlos nuestras mascotas en algún sentido abstracto. Ellos orgullosamente muestran fotos de ellos abrazando una rata acariciando un cerdo o un oso y nunca se preguntan por qué el valor de estos animales es establecido demostrando que uno puede acariciarlos de que ellos pueden ser usados como un juguete humano. El veganismo en principio es el rechazo del uso de animales. En este sentido estrictamente definido no depende de compasión por los animales. Alguien fácilmente podría rechazar castrar un gato porque odian a los gatos en vez de decir que los aman demasiado para hacer la operación. Convirtiendo un gato en un juguete viviente y al tú al tener un extraño placer al tenerlo decorando tu apartamento tú estás usando al gato. No es el mismo uso que tiene un animal en la producción de cuero ni en la decisión de comprar y usar zapatos de cuero pero por supuesto que es un uso. Tan certeramente como Jinete dobla la espalda de un camello tú estás doblando este animal a tu voluntad. tú lo estás entrenando a que vaya al baño en un lugar no a otro tú lo estás entrenando a vivir y morir por tu entrenamiento y a ser bueno en estándares humanos que no tienen nada que ver con las propias conductas e intereses de esa especie. Los perros son prevenidos de pelear con otros en el parque con cada uno de los dueños tirando de la correa diciéndoles a sus juguetes que sean buenos pero significando actúa como lo haría una buena persona. ¿Acaso no sería ser bueno para un perro pelear por el liderazgo de su manada en vez de ser ahorcado con una cadena tan pronto como trata de ejercer sus instintos naturales? Sería igualmente inmoral hacer estas cosas a un león que hacérselas a un gato. Los mascotistas consideran inmoral que un zoológico entrene a un león a responder a comandos verbales mientras ellos no encuentran nada inmoral en hacerles la misma cosa a un perro que es una mascota. Un pulpo es hermoso mantenerlo en un acuario es feo incluso si nosotros no le sacamos los ovarios ni lo castramos ni le quitamos sus garras al pulpo en cautividad. Nosotros no entrenamos a los pulpos a disfrutar ser acariciados por una mano humana pero los perros son entrenados desde el nacimiento a pretender que son felices en su cautividad en su celibato en su castración en su aislamiento por muchas y largas horas mientras su dueño está en el trabajo su monótona dieta de croquetas secas y de su vida separada de todos los instintos y actividades que ellos disfrutarían en la compañía de su propia especie en la naturaleza. Un perro esforzado a expresar su entusiasmo en maneras que el ojo humano puede percibir en vez de las leves señales que existirían dentro de una manada de lobos saltando y aullando con una emoción ensayada para poder recibir un poco de comida como recompensa. ¡Buen perro! Los mascotistas insisten que estas señales de la degradación más despreciable debería ser interpretada como felicidad ambos en el momento de regocijo del perro y en la visión más larga de siglos de entrenamiento sádico y la crianza eugenésica que nos ha llevado a este momento. Los eones en que la naturaleza fue doblada en contra de su propio propósito contorsionándose y restringiendo al lobo hasta que se convirtiera en lo opuesto el perro. La felicidad fingida es el truco más importante del animal y si lo saben o no ejecutar este truco es la única razón de la existencia de su raza. Lo que los dueños quieren es la ilusión de que la subyugación es felicidad no porque ellos necesitan justificar el nivel de su propia domesticación pero en cambio porque ellos quieren un retorno a la existencia despreocupada de la infancia emblematizada por el perro de la familia. Los dueños no son simios en jaulas que desean volver a la naturaleza sintiendo el completo alcance de sus propios instintos por la primera vez ni tampoco son ellos caballos revelándose en contra del sillín y el látigo deseando poder correr libres. Ellos son humanos que resienten los pesos y las libertades de la adultez deseando que ellos pudieran ser domesticados enjaulados y cuidados a incluso un grado más grande del que ya están. Ellos no consideran este eterno regreso a la dependencia como una pérdida de independencia por todas las mismas razones que ellos no ven que un perro perdiera algo en comparación del lobo. Con una mezcla de sentimientos confundidos ensamblados desde memorias de sus infancias a medio olvidar ellos se imaginan ser cuidado como su estado natural es decir que tendrán siempre el derecho a una vida sin preocupaciones simplemente como una consecuencia de su nacimiento o adopción justamente como el perro de la familia. Este es el por qué los dueños fanáticamente insisten que ellos tratan a sus mascotas como si fueran sus propios hijos a pesar de las obvias asimetrías. Ellos insisten en que esta infantilización excluye la posibilidad de explotación mientras que en realidad ellos explotan al perro precisamente con forzarlo a jugar la parte de un infante para siempre. Ellos no ven su propia segunda infancia en la imbécil pasiva irresponsable y autoindulgente vida del animal hogareño y ellos planean sus vacaciones y jubilación acordemente. Ellos proveen esta existencia a un animal como una ofrenda votiva ante los dioses deseando de que todo el mundo fuera similarmente infantilizado con todos y todo siendo cuidados como ellos cuidan a su perro. Esta es la vida que ellos aspiran para ellos mismos teniendo ninguna ambición más alta que la de ser un perro humano. Ellos pueden ver la miseria de un pulpo en el acuario debido a que están dispuestos a admitirse a ellos mismos de que su cautividad no tiene propósito. La falta de propósito de la vida del perro en la alfombra y en el sofá al lado de la televisión es más difícil de ver para ellos. Admitirlo necesitaría que también los dueños reconozcan la falta de propósito de sus vidas. Al romper el espíritu del perro y al decir que es feliz ellos crean un símbolo para su propia cautividad y después tratan de transformar su importancia a través de magia simpática. Ellos cuidan el perro de la misma manera que ellos desean que alguna autoridad superior paternal política o sobrenatural los cuidara cuando sea su turno. Si eso fuera a pasar los dueños descubrirían que una vez que se convirtieran en propiedad ese cuidado desde arriba nunca podría compensarlos por lo que perdieron de abajo. La voluntad de otra persona sin importar qué tan superior o simpática nunca podrá consolar tu propia falta de espíritu una vez que ha sido roto. Tu propia naturaleza puede ser tomada de ti pero no se te puede dar ni dártela de vuelta. Tu infancia puede ser tomada de ti pero no te la pueden dar ni dártela de vuelta. La mano que te alimenta es la misma mano que te golpea que te ata que te rompe. Tú y el perro ambos morderían la mano que te alimenta solo si supieran que a través de tantos siglos que siempre ha sido la misma mano. Entonces es que los mascotistas piden donaciones para rescatar perros salvajes de los horrores de la naturaleza imaginando que estar atrapados y entrenados para vivir en hogar adecuado es la única felicidad que su especie puede conocer. Hacer reverencias, pedir y comer de la mano del dueño. Nosotros pretendemos que sería difícil de lograr la misma disposición con monos o incluso miembros de nuestra misma especie. Reducirlos a un estado de dependencia, de invalidez física y mental para que los dueños entre nosotros podamos poner en práctica nuestros inapropiados instintos parentales al cuidarles a ellos, convirtiéndolos a través de la castración, eugenesia, collares, cadenas, látigos, etc., incapaces de ser nada más que infantes perpetuamente dependientes del amor de sus dueños. No sería muy difícil, sería malvado. Con la tecnología moderna, ¿cuántas décadas nos tomaría antes de que tuviéramos una variedad de monos u hombres que fueran tan diferentes de sus ancestros salvajes como lo son los perros de los lobos siendo felices de sentarse, suplicar y rodar solo para ser alimentados y agasajar como cualquier otra mascota? ¿Cuánto tiempo tomaría para que una vida humana también sea en este mismo sentido arreglada y rota? Si tú consideras este peculiar tipo de amor como un instinto cariñoso o uno dominante es irrelevante. Los aspectos más feos de la esclavitud aún siguen con nosotros y están siendo practicados por las mismas personas que afirman que el especismo es paralelo al racismo y la liberación animal paralela a la manumisión de esclavos. Estas mismas personas han tenido animales quirúrgicamente modificados, han puesto collares, han puesto cadenas y entrenado. Los mascotistas explotan estos animales ni por trabajo ni por comida, pero los ponen a través de un extraño trabajo duro para que los humanos se sientan bien con ellos mismos. Es un tipo de esclavitud que existe meramente por el bien de la autoestima de los dueños. El mascotismo está diametralmente opuesto al veganismo, pero por los últimos 40 años los mascotistas han dominado el veganismo en todos los niveles, dentro del discurso académico, en el liderazgo de instituciones de millones de dólares, etc., a tal capacidad que el delgado compromiso de eventualmente erradicar la tenencia de mascotas, apoyada por Ingrid Newkir y Gary Fansion, es normalmente mencionada como una nota al pie de la página en un apéndice, mientras que imágenes de ellos acariciando mascotas están en la primera plana de sus esfuerzos para recaudar fondos. El dinero e influencia en el movimiento han sido dominados por el mascotismo y por la simple y falsa lógica de extender la misma compasión de mascotas hogareñas a animales en granjas y luego a animales salvajes, pestes y parásitos. Sí, mosquitos son mencionados en las mismas discusiones acerca de la pregunta de qué hacer con ratas y serpientes descubiertas viviendo dentro de nuestra casa. Hay absolutamente cero compatibilidad entre los dos lados. El abolicionismo fue un intento sincero de reconciliarlas bajo el pretexto de que si abolimos la categoría de propiedad para que ni las mascotas ni animales salvajes sean legalmente categorizados como tal, la contradicción dentro de la doctrina de la compasión desaparecería. Una infestación de ratas no es la propiedad de nadie y aún la contradicción sigue ahí. Los veganos tienen que, en efecto, tener que tratar con la disonancia cognitiva de exterminar plagas, ya sea en casa, un apartamento o dentro de la topiaria y de las ramas podadas de una aparentemente granja vegana. El resultado práctico del compromiso abolicionista es que ha sido inútil para los veganos reales atender eventos veganos, de cualquier tipo, desde rock punk o eventos formales, porque sólo van a encontrarse con mascotistas y abolicionistas que pretenden ser mascotistas por propósitos de recaudación de fondos. El mensaje de que tú puedes acariciar una vaca tan cómodamente como tú podrías acariciar un gato gana millones de dólares al año. Farm Animal Sanctuary gana más de 14 millones de dólares al año con este mensaje. El mensaje de que ni los gatos ni las vacas quieren ser juguetes humanos te ganará nada más que desprecio, incluso de la gran mayoría de personas que se consideran veganas. Con los mascotistas en el 2022 tenemos una tipología psicológica tan clara como la de Helena Blavatsky en el 1880. Hay un cierto tipo de persona que forma una apreciación infantil por los animales como mascotas y luego mantiene esta actitud hasta la adultez. Ellos no pueden comprender la fría indiferencia hacia el sufrimiento animal de la gran mayoría de los adultos que los rodean o por lo menos ellos cultivan una apariencia de esta incomprensión como una señal de su pureza moral. Estos psicópatas ellos piensan que simplemente consideran a los animales como cosas para su uso, como un medio para su fin. Mientras los piadosos mascotistas insisten que los animales en cambio son miembros de nuestra familia siendo criados para un propósito mucho mejor que la matanza aunque son reacios a admitirse a ellos mismos cuál es ese propósito. Desde la perspectiva vegana los mascotistas también consideran a los animales como cosas de uso. Ellos no son veganos en lo absoluto. Ellos son simplemente gente que se rehúsa a comer carne porque pueden reconocer el parecido entre animales en general de la granja, castrados y mantenidos en cautividad y los animales en concreto que ellos deciden castrar y mantener en cautividad como sus mascotas. La filosofía mascotista es, en corto, de que el mundo debería ser un zoológico de animales acariciables. La filosofía vegana implica que los zoológicos de animales acariciables no deberían existir en lo absoluto. Sin embargo, el punto práctico que estoy haciendo en este capítulo es meramente de que estas son las personas que conocerás dentro del veganismo. Este es el perfil psicológico. Como con los seguidores de Helena Blavatsky, un cierto nivel de inteligencia es asociado con esta tipología. Es un ser peaceful that harms no one. Es un ser peaceful that harms no one. Es un ser peaceful that harms no one. Sin importar cuántos mascotistas hayan y sin importar a cuántos millones de dólares sus donaciones equivalgan, su discurso de compasión es tan irrelevante al veganismo como el budista, jainista y discurso hindú acerca del karma. Si hipotéticamente nosotros viviéramos en un mundo donde el 90% de la gente adoptara una dieta vegana debido a esta doctrina de compasión, esa mayoría se mantendrá antitética al movimiento vegano. Ellos serían los reales enemigos del movimiento vegano, incluso si fueran habitualmente clientes de los mismos restaurantes que los veganos antimascotistas. Lo mismo sería cierto si en cuanto a ese hipotéticamente 90% de la gente adoptara una dieta vegana debido a una creencia sobrenatural en la reencarnación o como respuesta a un líder de una secta cristiana carismática o un resurgimiento de las supersticiones de Pitágoras. Los mismos problemas existen en el budismo moderno. Gran cantidad de personas se convierten en budistas por las razones equivocadas y luego se convierten en los verdaderos enemigos de la religión, sin importar qué tan ostensiblemente ellos hagan los rituales necesarios y sin importar con cuánto cariño o cuánto desdén ellos sean tratados por los budistas reales. En caso de que esto suene demasiado hipotético para ti, déjame preguntarte, ¿nunca has conocido a una sola persona que se convirtiera al budismo debido al uso de drogas alucinógenas? Por varias generaciones ya la religión ha sido habitada por grandes números de adictos a drogas que parecieran estar totalmente ignorantes de que el budismo predica y requiere total abstinencia de drogas psicoactivas de cualquier tipo. Los budistas reales tratan de tolerar a estas personas con la esperanza de que ellos harán la transición de hacer lo correcto por las razones incorrectas o hacer lo correcto por las razones correctas. Ellos nunca lo hacen. Puedes tomar a un drogadicto y envolverlo en la religión de la sobriedad y él igual seguirá siendo un drogadicto, incluso si él se inclina ante una estatua y recita las palabras sagradas en un idioma extranjero que no puede comprender. Ya sea desde la perspectiva de alguien dentro, viviendo lo correcto y lo incorrecto definido en términos ideológicos o desde la imparcial distancia de un nihilista de afuera, es posible hacer las cosas correctas por las razones incorrectas y es completamente posible de que la gran mayoría de gente haciendo cualquier tipo de cosa, los activistas, están siguiendo este supuestamente raro patrón. Cuando tú reclutas gente a un movimiento político por las razones incorrectas, tú debilitas el movimiento simplemente al trabajar con la gente incorrecta. Tú creas una situación en donde la gente incorrecta está haciendo cosas buenas por las razones incorrectas, hasta que un día inevitablemente incluso eso sale mal. Todo lo dicho acerca del liderazgo de los mascotistas en este respecto puede ser repetido para los nutricionistas. El marketing del veganismo como un milagro para perder peso ha simplemente reclutado a la gente incorrecta al movimiento. Sin importar qué tan cariñosamente o condescendientemente son acogidos por veganos reales, ellos aún así están trabajando con las motivaciones equivocadas hacia fines equivocados. Ellos se mantienen como enemigos del movimiento desde dentro. No deberíamos estar sorprendidos de que esta falsa analogía de que el movimiento vegano es más popular que la cosa real por todas las mismas razones que en California, por lo menos el budismo falso y el hinduismo falso son mucho más populares que la cosa real. El problema es, en resumen, la adoración de un ídolo. El veganismo es un ídolo falso que une muchas tendencias mutuamente hostiles, de la misma manera que la estatua del Buda junta a los tradicionalistas y antitradicionalistas con la misma reverencia, con una misma fe ciega. Crucialmente, cuando adorada, la estatua se mantiene en silencio. Hay un similar tipo de silencio entre los líderes del movimiento vegano que han tenido éxito financiero, earlicez, etc., porque ellos saben de que unas cuantas palabras podrían convertir un gran número de sus seguidores en contra de ellos y en contra de ellos mismos en cualquier momento. ¿Qué tipo de persona cruzó el océano desde Europa a Sri Lanka en 1880? ¿Qué tipo de europeo aprendió un lenguaje asiático en esa era y luego empezó proyectos en la arqueología y filología? Buenos o malos, nosotros tenemos que decir que gente de extraordinaria ambición e inteligencia fueron los únicos capaces de intentar tales misiones en ese contexto histórico, incluso si ellos fallaron. A nosotros nos gustaría imaginar de que gente de extraordinaria ambición e inteligencia se están convirtiendo ahora en veganos, pero lo opuesto es cierto. El veganismo no requiere inteligencia, no atrae gente inteligente y la tipología psicológica de veganos, como han sido divididos en los bandos que hemos quejado en este capítulo, mayoritariamente excluye a la gente inteligente. Esto es debido a factores superfluos y efímeros, fácilmente ignorados y fundamentalmente poco interesantes, aunque de real importancia política. Culturalmente, jugar ajedrez es asociado con inteligencia, pero cualquier idiota lo puede hacer. De hecho, gente de muy bajo calibre intelectual se convierten en maestros de ajedrez mientras están en prisión, debido a la falta de algo mejor que hacer. Sin embargo, dentro de un particular contexto cultural, saber acerca del ajedrez podría estar asociado con una inteligencia superior. De la misma manera, en la medida en que las ciencias sociales pueden demostrar cualquier cosa, sería bastante fácil demostrar de que gente que puede dar respuestas bien informadas a una batería de preguntas acerca de música clásica son mucho más inteligentes que la gente que responde mal, aunque cualquier imbécil puede apreciar la música clásica y un gran número de gente inteligente completamente desprecien la música clásica, incluso si esto es porque simplemente prefieren otro género. Mi punto es, simplemente, de que dentro de un específico contexto cultural, en un específico periodo de tiempo, un tipo psicológico u otro, se dedicarán a un pasatiempo u otro. Se producirá un efecto de agrupamiento, permitiéndote conocer gente brillante, muy motivada en un lugar y sorprendiéndote de que todos parecieran ser idiotas flojos en otro. Este agrupamiento de gente talentosa en un lugar y la escasez de ellos en otro es un complejo efecto secundario de factores culturales simples y superficiales. Shakespeare escribió para una audiencia de imbéciles y la mayoría de sus obras son el mismo tipo de drama sin significancia que Hollywood produce para el deleite de amas de casa semialfabetizadas que ven la televisión en las horas entre el almuerzo y el regreso de sus hijos de la escuela. A pesar de eso, tú te encontrarás con gente muy inteligente y esforzada en el siglo XXI si tú vas a una conferencia para las personas que están seriamente interesadas en la lectura de Shakespeare. En la medida en que la inteligencia puede ser medida, cualquier investigación encontraría de que la minoría de gente que se han vuelto versados en el cuerpo de textos de Shakespeare son más inteligentes que el promedio. Aunque este tipo de conocimiento no requiere ningún tipo de inteligencia especial para ser cultivado, simplemente un interés especial. Estos efectos de agrupación cultural pueden ser superficiales, pero las consecuencias para la política disidente son profundas. En Japón, en Tailandia o en Sri Lanka en el año 1880 ¿era la gente más inteligente que se estaba convirtiendo en académicos del budismo? En el año 1980, en los mismos lugares, ¿eran las personas más inteligentes que se estaban convirtiendo en académicos del budismo? Buenas o malas, el tipo de persona que estaba motivada para convertirse en un académico del budismo en Europa y el tipo de persona que tenía la disciplina necesaria para superar las suposiciones inculcadas por su propia cultura para aprender un lenguaje extranjero y aguantar los peligros y los malestares de vivir en el extranjero, etc., tenía nada en común con un budista tradicional quien estaría motivado en continuar las tradiciones ancestrales de su familia al ver un fantasma y que su camino para volverse una autoridad religiosa no requería ni audacia ni astucia, sino solo conformismo insípido. ¿Qué tipo de persona, honestamente, se convierte en vegana en el año 2022? ¿Qué tipo de persona será en el 2122? Estamos pretendiendo que ellos son revolucionarios, pero no lo son. La gran mayoría de nosotros somos insípidos conformistas que le tienen miedo a los fantasmas. Abbas Lucille tiene como 2400 videos, creo. de vivir en el 2122. ¡Gracias! Gracias por ver el video.